¿Cuánto tiempo más o menos estarían esperando? No, es una cuestión de días, nada más que él dice que tiene las condiciones de demostrar, bueno, pues hay que darle el beneficio de la duda, que nos demuestre por qué no fueron entregados en el 2015, por qué hasta ahora está el 2016, porque dice que son procesos que se tienen que llevar a cabo, bueno, pues que se entreguen los recursos. ¿Qué es el señor Valentín Casas? Que es una persona nociva para el campo de Veracruzano, no tiene nada que estar haciendo en ese secretario. ¿Contra él sí se presentaría alguna denuncia? En su momento vamos a esperar la cuenta pública y ahí vamos a demostrarle que el señor está cometiendo conflictos de intereses. ¿Desde la comparecencia le dijo que se usó? Ojalá Ramón ya también tenga un poquito de percepción política y social, ya hace falta. ¿Qué es el señor Valentín Casas?